Las asignaturas que tendríamos de ciencias en el colegio son muy descriptivas, te hablan de que hay sólidos, hay líquidos, te hablan de los animales, que aún no son vertebrados, invertebrados. Quisiera ser el mejor jugador de mi país. Sí, vamos a llamar mi segunda pasión, el fútbol. Pero todo empezó a cambiar en mi mente cuando llegué a la escuela secundaria. Sabiendo que puedes predicar el fútbol que te pones, fue increíble para mí. Por eso, en ese momento, me sentí mucho más atacado por el poder de matemática y física. Para mí es la capacidad de la ciencia, para corregir y describir diferentes fenómenos que parecen ser totalmente no relacionados por el primer lado. Por ejemplo, tenemos el caso de la gravedad. Cuando una estrella caja de un árbol, o un clúster de galaxias, o un rojo rotativo, todos siguen la misma ley matemática. Lo que es simplemente unirante cuando piensas sobre esto. Pero llegó un momento en el que las matemáticas, que era algo que estaba totalmente separado de todo lo demás que dabas, y la física como que introducía la realidad en esas matemáticas. ¿Qué es lo que aprendió? Lo aprendió algo más interesante, que en un nivel subatomático, no puedes predictar nada que lo haces. El átomos que sabemos son elementos fundamentales, son muy fundamentales. Tenemos una teoría que es conocida como el Standard Model, que explica muy bien y accurately las interacciones y las propiedades de esas matemáticas. Pero hay problemas con el Standard Model. Esto es por lo que construimos grandes detectores y otros experimentos y otros experimentos para obtener una idea de fenómena beyond el Standard Model. Por ejemplo, con experimentos observaciones sabemos que hay una especie de tipo de metal invisible, en realidad, 6 veces más que el metal normal. El problema es que todavía no podemos detectar lo que es hecho, así que solo llamamos el Dark Matter. La idea es construir una nueva teoría o formalismo que puede explicar sobre todo las interacciones de particulares que sabemos los fenómenos que el Standard Model no puede considerar. Estamos haciendo fenómenología que está en la línea entre teoría y experimental física. Nuestro guiado principal es lo que llamamos supersymmetría. Por ejemplo, si tomas un electrón la supersymmetría dice que hay otra partícula que debe tener más gruesa que el electrón pero con el spin ahora, no es una mitad como el electrón pero con el spin cero. dentro de un modelo de supersymmetría yo intento trasladar ese modelo a simulaciones de qué se podría ver en el LHC. Estamos en una encrucijada en la cual es importante cualquier nuevo dato que tengamos porque nos puede indicar hacia dónde hay que ir, pero estamos todos seguros de que algo nuevo tiene que haber. en el que se puede llegar a la pregunta y en el futuro. Gracias por ver el video.